Música Oye, y esto es para que nos goce La gente bonita de aquí de Cuernillo Vamos a bailar, vamos a bailar Y esto es para que nos goce La gente bonita de aquí de Cuernillo La gente bonita de aquí de Cuernillo Y esto es para que nos goce Y esto es para que nos goce Para que nos goce Música Y para que nos goce Música 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 Música